Fue el momento más hermoso que viví en mi adolescencia Era joven y soñaba y reinaba la inocencia Tú eras pura como el agua, me mirabas con franqueza Descubrí que eras mi amor y eso nunca cambiará ¿Por qué te me perdiste en el camino? ¿Por qué no nos juntó nuestro destino? El día en que te fuiste de mi vida Me quedó una gran herida y hasta hoy sueño contigo Yo soñaba con besarte mientras bailábamos lento Pero fuiste respetuoso, caballero y muy atento Me mirabas con ternura, se me estremecía el cuerpo Un momento inolvidable que jamás olvidaré ¿Por qué te me perdiste en el camino? ¿Por qué no nos juntó nuestro destino? El día en que te fuiste de mi vida Me quedó una gran herida y hasta hoy sueño contigo ¿Por qué me lastimaste con tu ausencia? ¿Por qué no te llené de mi presencia? ¿Por qué fue que perdimos tanto tiempo? Si tenemos sentimientos, llegará nuestro momento El día en que te fuiste de mi vida